Hola chicos, ¿cómo están? Espero que en estos tiempos difíciles estén bien, que se estén cuidando, que estén en su casa tal como les escribí en la carta, espero que en estos tiempos históricos que estamos viviendo sean héroes héroes de cuidar a sus familias, de cuidar a sus abuelos, a sus papás, a sus hermanos quedarse en la casa no es algo difícil y aprovechen de ocupar este tiempo como un privilegio el privilegio de ocupar su tiempo en cosas interesantes, ya me decía una mamá el otro día por teléfono tía, pasen inventando juegos, esa es la idea, que inventen juegos, que ocupen su creatividad ya va a haber tiempo para abrazarnos, para estar juntos, para pasarlo bien dediquen este tiempo a conocerse a sí mismos, a ayudar en la casa, a compartir con sus papás sus papás trabajan todo el día y estos tiempos ayudan a que nos podamos volver a reunir en familia a tomar desayuno en familia, a almorzar juntos, a cocinar juntos, incluso hacer las tareas en conjunto estas guías que hemos mandado con el resto de los profesores sirven para volver a trabajar con los papás para que estemos reunidos, para que estemos en familia y ya va a pasar el tiempo y ya vamos a estar juntos nuevamente, vamos a pasarlo bien vamos a tener nuestras convivencias que quedaron pendientes y nos vamos a volver a reunir en esas salas de clases para reírnos, para contarles la historia, las cosas que vivimos para también sacar todas esas dudas que ustedes tienen pero que las vamos a poder desarrollar cuando nos podamos volver a ver por mientras, yo como profesora de ustedes y porque los quiero mucho por favor les pido que se cuiden, que sean responsables que cuiden a sus familiares, así como yo estoy cuidando a la Violeta ustedes también cuiden a sus papás, a sus hermanos pequeños disfruten, inventen harto juego y después me cuentan ahí a los que les gusta nadar, a mi grupito que les gusta nadar hagan como los campeones nacionales que estaban y se subían arriba de una mesa y nadaban a los que les gusta el fútbol ahí hagan su obstáculo en el living y puedan seguir practicando, lean, lean lo que les gusta en este momento leen el libro del lenguaje pero tomen el tiempo de pensar que estos son momentos históricos que la historia se está escribiendo hoy día y que ustedes van a ser los principales exponentes y las fuentes primarias que vimos en clase para contar estos tiempos ya, les mando un besito enorme los quiero mucho y nos vemos pronto chao